bueno mi gente estamos aquí ya dentro del aeropuerto buscando el gate 11 gate 11 está bien lejos para allá abajo lejos y no, negra calquiel y no, vamos buscando el gate 11 para poder sentar ni esperar y no, puerto rico es lo que nos espera en un par de horitas todavía estamos aquí en el John F. Kennedy vamos a ver que pasa gate 11 gate 11 ya lo vi de acá oh my god, el rey en Puerto Rico la calquiel en Puerto Rico y la gorda boom, gate 11 gate 11 saludo por aquí también a Rose la chori increíble